Danilo Medina pone en marcha su última gran jugada para preservar el control absoluto del PLD. En varios videos anteriores expliqué que la razón por la cual Charlie Mariotti renunciaba a sus cargos de importancia en el Partido Morado eran totalmente opuestas a las razones que obligan a Danilo a renunciar pero a pretender quedarse. Y no sé si se han percatado, yo dije hay un nombre clave y es el de Juan Ariel Jiménez. Pero fíjense qué cosas que Juan Ariel Jiménez estaría abogando por lo mismo que se supone que actualmente estaría en marcha de conseguir Abel Martínez. Digamos que consumarse como la principal figura de ese partido. Incluso siendo una organización de espíritu democrático, de espíritu diverso y plural, se necesita una cabeza. En cualquier organización siempre es imprescindible uno en el pináculo. Eso está arraigado en la naturaleza del ser humano. Entonces en el PLD esa figura o es Abel Martínez o es cualquier otra persona empujada por Danilo o puede aparecer perfectamente un tercero. Ahora, que se hable de Gonzalo Castillo, por ejemplo, que se hable de Juan Ariel Jiménez junto a Abel Martínez es básicamente procurar instaurar un único nombre. Ya no está Danilo entre comillas. Pero qué es lo que se está propiciando? Número uno, se está propiciando que los sucesores se aniquilen entre sí. Aquí se aplica aquello de divide y vencerás. Si caen en la trampa, usted verá a Abel Martínez, Gonzalo Castillo y Juan Ariel chocando entre sí. Al generarse esa fricción, tendrán que verse compelidos a escudir a una voz o a la voz del patriarca. En este caso, Danilo Medina, que será el que va a determinar. Bueno, pero miren, yo entiendo que aquí lo que tiene que pasar es esto, esto y esto. Es decir, aunque él no sea ya miembro del comité político, aunque no sea presidente del partido, en una situación de conflicto que él mismo generará por detrás, se va a procurar preservar su poder a través del ejercicio de la consulta. Líder, díganos qué hacemos. Líder, díganos quién es. Pero para que se llegue a ese punto, él mismo tiene que instigar a que compitan, a que se lancen mentiras. Es parte de su plan. Dividirlos a todos para luego vencer él cuando todos, buscando un marco de referencia, vengan a consultar al patriarca para que éste imponga orden en la casa. Es por ahí que van los tiros, señores, de Danilo Medina. Otra cosa que no se está viendo. Ya César Fernández dijo categóricamente que Luis Abinader lo que está buscando es modificar la constitución para procurar un tercer periodo consecutivo. Pero qué pasaría si Danilo Medina ya no está impelido, no solo o impedido, no solo constitucionalmente, sino ojo con esto, en su propio partido, por aquello de que esa organización hace un par de años ya promulgó y estableció que aquellos que ocupasen cargos internos en la organización no podrán candidatearse a cargos selectivos. Pero miren qué cosa. Que si Juan Ariel Jiménez acepta ser presidente del PLD, en base a ese cargo él tendría que renunciar. Pero Danilo, en todo caso, quedaría libre. Quedaría libre para aspirar. Eso es algo que gana Danilo al renunciar en caso de que finalmente se dé esa modificación. Claro, tenemos que contar con Leonel, pero la oposición que puede hacer Leonel sería en la opinión pública. Porque en el Congreso, teniendo tres senadores y me parece que veinte y tantos diputados, no sé, desconozco si con esa fuerza en la Cámara de Diputados él puede hacer que no pase. Me parece que no. Me parece que con la actual conformación el presidente podría pasar sin problemas una reforma constitucional. Entonces, hacia afuera estaría eso. La oposición de Leonel. Pero internamente en el PLD, a Danilo, viendo que Leonel pretende aspirar en el 28, no, o sea, la edad para él tampoco sería un obstáculo. Él también aspiraría. Danilo tendría algunos 76, 77 años de edad para el 2028. Si está lúcido, él puede perfectamente aspirar bajo el marco de una reforma constitucional que lo que haría sería revivirlo. Así están las cosas en el juego de poder en República Dominicana. César Fernández introdujo este tema de que el presidente lo que quiere es elegirse y Danilo Medina está implementando una estrategia para provocar que la oposición interna se divida, se fragmente y por esa vía, entonces, preservar su rol protagónico en el partido de la liberación dominicana. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Mira, si tú vienes ahora mismo y preguntas, ¿cómo participa el sector privado en todo? Por ejemplo, el diseño de un acueducto ahora mismo lo hace el sector privado. ¿Por qué? Porque tú lo contratas. La construcción lo hace el sector privado y posiblemente la administración pudiera compartirse sector público y sector privado. Y se han hecho intentos. Ahora, este seminario que yo quería decir que era reducción y control de agua no contabilizada en sistema de abastecimiento de agua en la República Dominicana. Esto lo hicimos nosotros. Yo soy ahora presidente de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria, después de viejo. Había sido antes. Hicimos este seminario hace unos días. Espero que tú sepas que esto ha sido un éxito. Las conclusiones y recomendaciones de este seminario debe el gobierno conocerla. Participaron todos los organismos gubernamentales y participó el sector privado. Si tú me dices, por ejemplo, bueno, aquí en la capital, oye, nosotros consumimos aquí más agua que Barcelona. No es que consumimos, no, votamos más agua. Nosotros no podemos seguir en esa ruta. Entonces, para contestarte sobre eso, si yo contrato al sector privado para que instale 300 mil medidores de agua, yo siempre cobrando y siendo el dueño yo siempre el agua y le instala y hace la facturación y hace un catástrofe de usuario, un catástrofe de ruedas. Conozco de eso, yo traté de hacer un poco de eso. Eso no importa que participe, porque el gobierno no fabrica medidores y el gobierno a veces no tiene mucha capacidad de manejar eso, sino tú te vas a las sedes. Ese es un lío que yo no sé cómo tú lo ves. No sé si tú lo quieres tratar aquí, pero eso es una cosa muy seria. Eso no lo va a resolver el problema del presidente Abinader, en quien yo estoy, en el sentido de que lo conozco bien, somos amigos y demás, y entiendo que eso es una cosa a muy largo plazo. Pero ¿qué va a pasar en un futuro inmediato? Las sedes no van a poder seguir así. Hay que pasar algo ahí. Toda esa diarrea de dinero que se mete ahí, y eso es una cosa muy seria. ¿Cuál es la solución? Yo no la voy a dar, ni sé, ni la conozco, pero hay gente que sí sabe que puede haber participación del sector privado. Siempre el gobierno, porque ahora mismo está la APP, muchísimas cosas. En Pedernales están haciendo los sistemas con APP, que yo estoy supervisando. ¿Alianzas público-privadas? Sí, en Pedernales, yo estoy supervisando la parte del sistema de agua potable y saneamiento del sector turístico, y eso se está manejando con fondos privados. La escasez del agua compromete la autonomía alimentaria de República Dominicana. ¿Puede una escasez prolongada de agua llevarnos a una situación cercana a lo que está viviendo Haití? No, no, no creo. Interesante tu pregunta, pero sí puedo decirte algo que va en la dirección tuya. Nosotros desperdiciamos el 70%, desperdiciamos el 70% del agua en riego. Desperdiciamos. Lo que te indica a ti, que yo tengo un colchón bien grande. Si viene el cambio climático y va a llover menos, quizá un 15, un 20%, pero si yo desperdicio un 70%, y aquí en la capital, ¿tú sabes cuánto es el desperdicio? Un 60%. No hay empresa, no hay industria, no hay institución en el mundo que pueda permitir que el 60% de tu insumo se te pierda. Entonces hay que buscar solución. Eso fue este seminario. Comenzando con la ley, perdónenme, Santora, comenzando con la ley, que no está aprobada. Tenemos 24 años atrás de la ley, de cuando Hipólito, de antes de Hipólito, de más de cuando Leónel. Y no lo aprueban los senadores y los diputados, un llamado. Pues ellos ven este programa, yo estaba viendo este programa, los programas suyos hoy, por primera vez, estaba viendo. Y he visto quiénes van a esos programas. Esa ley, esa ley de APS, ojo, quiero aclarar aquí. Una cosa es la ley del agua y otra cosa es la ley de agua potable y saneamiento. Agua potable y saneamiento es agua potable y saneamiento, que es disposición de crete y demás. El saneamiento incluye también disposición de basura y demás. Pero la ley del agua es el agua genérica, lo hablaba Torita, el agua que viene de la montaña, el agua que se produce en el país, que hay que poner atención. Y el organismo rector de eso es medio ambiente, el organismo rector que tiene que velar. ¿La agricultura? La agricultura la usa, como lo usa Inapa, como lo usa Inapa, como lo usa La Casa. Nosotros, Inapa y La Casa y Corazán y todas esas cosas son... ¿Y el INDRI? El INDRI está en el caso de la ley de agua. Y yo te dije a ti, de la ley de APS, fíjate que hay una diferencia. El INDRI sí pertenece al grupo de la ley de agua. El INDRI es el que usa el agua mayormente, el 70% de la más la usa el INDRI. O sea, los agricultores que siembran agua, los canales de riego manejados por el INDRI son el 70%. Nosotros usamos un 30% o menos, pero nosotros desperdiciamos un 60% y ellos desperdician un 70%. No se puede. ¿Se ha hecho algún estudio para determinar dónde se desperdicia más el agua? ¿En el campo, en la ciudad, sectores? Yo te dije, en el sector de agricultura se desperdicia un 70% y en la ciudad desperdiciamos un 60%. Y te voy a poner, yo te voy a decir una cosa. Y aquí lo escribí yo en este seminario, un asentico que lamentablemente me voy a permitir leerlo. Es solamente una frase que dice así. Lo que no se mide, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede administrar. Y lo que no se puede administrar es un caos. Nosotros ni medimos ni controlamos. El agua, yo no sé dónde usted vive. Aquí, aquí mismo. Aquí en Bellavista. Está bien. Tiene agua, mucha agua. Y viene de Valdez, inclusive. Yo vivo aquí en Bellavista también, allí. Entonces, tú no tienes medidores y si tienes medidores no sé. Yo no sé lo que tú pagas ni te voy a preguntar. Pero sí le aseguro que si no hay medición, usted no puede controlar lo que usted está haciendo. Ni usted controla ni el organismo. Entonces, en este seminario lo que dije, yo lo voy a dejar esto para que usted pueda ampliar su programa. Es, nosotros necesitamos macromedición. Saber qué entra. Por ejemplo, Valdezia, que se construyó en el año ochenta y pico, está produciendo seis metros cúbicos por segundo. Eso es mucha agua. Eso son más de 585 millones de galones por día. Digo, perdón, de metros cúbicos. Entonces, 585 mil metros cúbicos. Eso es mucha agua. Eso entra por Valdez y a Navajo. Con esa cantidad, casi yo le daría la capital completa. Pero hay que darle, aparte de eso, nosotros estamos en la casa hoy día, hoy. Yo soy, tengo relaciones. Y conozco, soy amigo de Fejiti. Ellos están metiendo 20 metros cúbicos de agua aquí. 20. A una población que, pon lo que tú quieras, 2 millones y medio, 3 millones. Pero no todo el mundo tiene agua. Entonces, el consumo por per cápita aquí es el triple de lo que debía ser. Y no es que hay consumo, es que se bota. ¿Se bota dónde? Lamentablemente, el sector, nosotros los humanos, los correligionarios, los que somos dueños del acueducto, que es el usuario. Tenemos mucha participación de eso. Don Julio, gracias por estar acá, hablándonos de, yo diría que el recurso natural más importante, más vital, ¿no? Después del aire es el agua. Garantizar. Yo lamento que no podamos hablar del tema ya más profundamente, porque ciertamente... Si el mundo nos acaba. Sí, nosotros necesitamos la ley y necesitamos que se pueda controlar la cantidad de agua. Tanto aquí, yo le traje un automático ahí, porque eso es producto de invernadero. Y en un invernadero se consume sin desperdicio la tercera parte de lo que se consume por gravedad y que no hubiera desperdicio también. Y en el Valle de San Juan, mi pueblo, quiero aprovechar para decirle, que hay muchísimo más tareas de tierra que lo que tenemos de agua, porque no hay agua, más que la presa. Y arriba de esa, nosotros botamos el 70%. Entonces, si nosotros no pensamos en eso, en un futuro, vamos a llegar a lo que usted dice, de no poder consumir lo que, digo, producir lo que necesitamos hacer. San Julio, gracias por estar acá en un políticamente correcto. Esperemos que ese presagio no llegue. No, no, eso no va a llegar nunca. No llega nunca. Lo que sí, nosotros tenemos los dominicanos que aprender, que tenemos que controlarlo. Y pagar también. Ah, no, sí. Claro. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061